¡Ándale con la Conchita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sabrosito! ¡Uh, uh! Esta Conchita ya me tiene casi loco, mamá Ya no la aguanto, no la puedo soportar Todos me dicen que la olvide poco a poco Porque la vieron paseándose en alta mar Por las mañanas y por las tardes Busco en la playa a orillas del mar El malecón y las escolleras Y este domingo la encontré con caracol Esta Conchita ya me tiene casi loco, mamá Ya no la aguanto, no la puedo soportar Todos me dicen que la olvide poco a poco Porque la vieron paseándose en alta mar Ven, Conchita, ven Ven al malecón Deja el rezo al oso Abre el baloso, caracol Ven, Conchita, ven Ven al malecón Deja el rezo al oso Abre el baloso, caracol Ven, Conchita, ven Vamos a gozar A bailar la cumbia A orillas del mar Ven, Conchita, ven Vamos a gozar A bailar la cumbia A orillas del mar Esta Conchita ya me tiene casi loco, mamá Ya no la aguanto, no la puedo soportar Todos me dicen que la olvide poco a poco Porque la vieron paseándose en alta mar Por las mañanas y por las tardes Busco en la playa a orillas del mar El malecón y las escolleras Y este domingo la encontré con Caracol Esta Conchita ya me tiene casi loco, mamá Ya no la aguanto, no la puedo soportar Todos me dicen que la olvide poco a poco Porque la vieron paseándose en alta mar Ven, Conchita, ven Ven al malecón Deja al resbaloso Arriba al oso Caracol Ven, Conchita, ven Ven al malecón Deja al resbaloso Arriba al oso Caracol Ven, Conchita, ven Vamos a gozar A bailar la cumbia A orillas del mar Ven, Conchita, ven Vamos a gozar A bailar la cumbia A orillas del mar ¡Vale! ¡Sale! Con El Chito López Alcón Macadano ¡Vale!